Buenas noches, vamos a hacer el unboxing del JQ Limited Edition White y se puede ver, viene por DHL, el Inbox y por aquí vamos a hacer el corte posiblemente no es lo más tiene bastante fleje y suponemos que trae doble empaque ok, voy a darle la vuelta seguimos aquí con el unboxing, ya nos peleamos un ratito con la casa no nos vamos a disculpar por el tiradero pero estábamos haciendo servicio a un kit entonces, por eso tanto en alguna de estas fotos debemos aparecer y después buscaremos cuál es la imagen ok, entonces, a veces la vida se trata de arriesgarlo todo por un sueño que nadie puede ver excepto tú palabras de Joseph Quagren, diseñador, dueño de la marca ok, esa es la caja vamos a abrirla un sello y otro sello es la misma caja que el White Edition y acá afuera bueno aquí dice The Card Limited Edition, edición blanca y nos tocó el número 005 de 100 aquí está el otro sello contra los pronósticos diseñado en Finlandia bajo cero ok ok, para afuera y este es el interior tenemos el alerón la bolsa G torre de suspensión trasera esta debe ser la bolsa M tanque de combustible delante de ciguñal arrancada soportes del tanque tapa del tanque el tirón algo de maguera aquí tenemos la bolsa L radio 3 tenemos las varillas y el el refuerzo de aluminio este es el chasis White Division limitado y el número 005 aluminio CNC 3 milímetros y 4 milímetros en sus partes gruesas bolsa I soporte de diferencial central frenos baleros bolsa N filtro de aire también en blanco bolsa F estas son las orquillas traseras el carrier o housing de diferencial trasera son los platos para ajustar la suspensión y los insertos de nylon en blanco también esos insertos son para los grados el toy el pick-up ok bolsa J los guardes blanco waterman servo saver costes de servo paleros o rings flechas centrales en doper bolsa acá esos son los refuerzos o los soportes para la suspensión trasera que van contra el plato o el chasis son los brazos de suspensión bolsa D la torre de suspensión frontal barras D los sway bars o barras estabilizadoras los links para las barras también en blanco esta es bolsa H la bolsa de H son los cups reporta baleros traseros vienen en CNC también vienen las flechas laterales esas flechas vienen universales bolsa C suspensión delantera brazos de suspensión portacoronas cajas o cajas diferenciales valeros piñón aquí viene también esos son los soportes para la sorquilla bolsa A bolsa A amortiguadores y resortes resortes blancos para atrás son medium y negros para el frente son hard esta es la bolsa E la bolsa E son los cup carriers delanteros ya vienen armados que maravilla vienen completamente ensamblados con las flechas y todo ya nada más para montar facilita bastante el armado estos son los pin holders o pernos para fijar los cup carriers a los brazos de suspensión o las octubias es una novedad que vengan armados esta es bolsa D básicamente es todos los los tres diferenciales sus portacoronas también en blanco este ya trae el smooth kit etiquetas para las ventanas del body hoja de calcomanías con el nuevo logo de JQ Products ok hoja de seteo este es para rellenar y viene el ensamble básico hecho por JQ en mayo del 2014 aquí viene todo el setup los libros que debes usar aquí está el motor que usó JQ pipa bujía combustible y resortes de clutch los tres de aluminio el seteo para enfrente y para atrás precario aquí viene el manual en blanco papel muy fino las palabras de JQ todo el manual de ensamble y este es la biblia de la suspensión para JQ qué hacer en caso de qué situación qué mover y cómo dejar para obtener más aceleración más más estabilidad más curvas mejores brincos con mucha tracción con poca tracción bastante completo y fino desglose de los holders y